¿Por qué tanta desigualdad social, don mío? Oye, mi Diosito santo, tu diaritmética nada sabía Dime por qué la platica tú la repartiste, está mal repartida Oye, mi Diosito santo, ¿en cuál colegio era que tú estudiabas? ¿Por qué no le diste tanto, en cambio a otro no le diste nada? Alberto Pacheco, que Dios lo tenga en la gloria Mira tanta gente pobre que vende su sangre pa' poder vivir ¿No te das cuenta que el rico es feliz mirando al pobre sufrir? ¿Cómo veo que es imposible que al santo cielo te llegue una carta? Pero me estás escuchando cantando esta plegaria vallenata Bendito vallenato Oye, mi Diosito santo, que yo en mis noches me paso rezando Para que me des licencia pa' criar mis hijos y darle un rancho Mira cómo son las cosas que estoy conmigo y te sigo rezando Ya que no me diste plata, dame salud para seguir luchando Mi plegaria vallenata, Diosito santo, a ti te la canto Mi plegaria vallenata, Diosito santo, a ti te la canto Mi recuerdo cariñoso para pintar con Montoya Mi plegaria vallenata, Diosito santo, a ti te la canto Mi plegaria vallenata, Diosito santo, a ti te la canto